Hola amigos, soy Marito Rivera, aquí estoy con mi hermano Peter, mi sobrino Samuel y Marito Junior Esta vez quiero comentarte que para El Salvador, para los artistas salvadoreños viene algo grandioso Así que estén pendientes porque dentro de poco destaparemos lo que será eso grandioso Y con furia, bravo, 50 años